Una veredita alegre La revol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa paseas Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, siento andar, andar, reluce en la aceral andar, andar Te lleva hasta los zaguanes, a los patios encantados Te lleva hasta las plazuelas, a los amores soñados Veredita que se arrulla con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y justes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna y de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, siento andar, andar, reluce en la acera Al andar, andar Caballero, siento andar, 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 estar buckle Gracias por ver el video